¡Bichis! ¡Bichis! Está bonito. ¡Eeeh! ¡Su colorido! ¡Eeeh! 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 ¡No te vas a matar! No, tú no te vas a comer. ¡Eeeh! ¡Eeeh! Está bonito porque es negro, negro, negro. Y el colorcito ese le da buen... ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¿Dónde está? ¡Eeeh! ¡Oh, sí! ¡Papi! ¿Cuál? oye como le hace ah 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 a ah 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 cuidado Cuidado, no te vas a meter ahí, te vas a asociar. Ay, pero no, no, no. ¿Cuál? Ay, ya metió, se metió. Ya metió la cabeza. Ajá. Pero está por ahí, es como en esa burbujita, ve. Sí, pueden ver esto ustedes. Sí, yo la vi así despaterrangada, ve. Ahí sí se miran pescados grandes, está ahí andando uno grande, mira. Ya no lo veo. Ahí te dijiste que estaban las burbujas. ¿Ahí? Ay, no. Mira cómo existe. Sí, sí, sí. Mira, todo lo sucio de ahí adentro. ¿Con qué pato? Sí, lo que tiene es pato.